Y que esperanzas que aflojaron rápido Se daban a desear Y ¿Para qué cabrón? Señorita, me permite que... ¡Ay, escúbilo! Yo no soy de esas Yo no sé, esas cobran y no traigo dinero Así se llama, me decía Aquí más que esperanzas que Me recibe este papelito Y mi boca, baboto Le recibe este papelito ¿Cómo es?